Al ir de compras, evita ir solo. Al ir por la calle, camina en sentido contrario a los automóviles. Evita el trato con personas extrañas. No camines por lugares poco iluminados. Lleva solo el dinero que necesitas y no cargues documentos importantes. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Noticias al minuto. Vecinos de Santo Niño inconformes por baches. Busca endurecer castigos a quien tire basura. Continúa colecta de útiles para donar a familias de bajos recursos. Bloquean calle de la colonia Rinconada, Los Nogales. Atiende Chihuahua Vive a 10 colonias de forma simultánea. Inician obras del parque, Tres Presas. Vive Bus usará camiones chinos. Localizan interno muerto en dormitorio de Sesami. Edil Didalgo entrega llaves a la ciudad a El Comanter. Niño palestino con chaleco antibalas, hecho de bolsa, causa revuelo. Para más información, visita el diario de Chihuahua.mx. Estib横. Es un recorrido de galaxias. Escate. Buena entrega llaves. El régimen del Kam段.